El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Medios de educación financiera y criptomonedas. Bueno, inteligencia artificial, 7 tokens, 8 tokens que van a estar interesantes en este ciclo. Bueno, aquí tenemos la famosa OpenAI, que se supone que es fantástica, se acaban cabiendo más versiones. El último modelo de chat CPT permite interacción a través de audio, vídeo de la vida real. Pues se podrán hacer muchas cosas, está claro. Y vamos a ver qué cojones somos capaces, cómo cojones somos capaces de utilizar esto. Ni puta idea. Bueno, bueno, este es el objetivo de la industria, fijaos el tamaño del mercado, que llegará a los 2 billones, 2 trillones americanos en 2030, poco me parece, y seguirá subiendo. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Pues tokens que pueden llegar a un por... Por 100, pues tenemos, vamos a ir, nos olvidamos un poquito del proyecto y vamos aquí, ¿vale? 100 millones de tokens, precio de 10.000 millones. No se nos antoja, claro. Entonces, porque la liquidez es muy baja, eso no son 105. ¿Dónde compraríamos? Pues en la zona de 5, en el mínimo que tiene aquí. Si llegase este mínimo, entraríamos. Y aún así nos parece mucho, ¿vale? Pero bueno, hay que investigar el proyecto y demás, pero se nos antoja un poquito, claro. Con lo cual, dejemos que se hunda y ya veremos. Ahí, mil millones de tokens, capitalización ahora mismo, por 0.05. O sea, estamos hablando de 50, perfecto. Con lo cual, si lo vemos bien, compraríamos todo lo que pudiéramos entre 0.06 y 0.02, sin ningún tipo de problema. E iríamos a buscar, pues, un... A la zona del 0.14, 0.15, 0.20, 0.25. O sea, esto, si cae, pues nos puede hacer una capitalización muy baja. Y claro, lo que nos interesa es que esa capitalización baja luego se traduzca en subidas potentes. Con lo cual, compraríamos entre 0.06 y 0.01. Y ya está. Capitalización entre 60 millones y 10 millones y que tire para arriba. Aún por 5 fácil. Token C, mil millones. Compraríamos aquí abajo. En 0.025, 0.04. Ha pegado un petardazo, fantástico. Se ha hundido. Entonces, a ver. Es que... No va a caer hasta aquí, allá abajo. Vale, venga, te compramos pulpo como animal de compañía. Entonces, lo compras en la zona 0.08, 0.10. Y el objetivo es 0.30. Pero no mucho más. Porque aquí, yo en 10.000 millones de tokens, ya vale mil millones. O sea, que ya está. Ya ha pegado un petardazo, bueno. Graf Link Chain, 57 millones de capitalización. Pues, lo mismo. Ha superado los máximos del 21, así que fantástico. Entonces, compraríamos... Creo que ya lo hemos analizado una vez. Entre 0.02 y 0.04, compraremos sin problema. ¿Añadiríamos algo ahora? Pues, seguramente no. Nos esperaríamos a que superase los máximos semanales. Fijaos que todos estos máximos son decrecientes. Entonces, vamos a dejar que acabe. Entonces, compraríamos cuando tuviéramos el primer máximo semanal que supera el máximo anterior. O bien nos esperamos a 0.02, 0.04. Pero, aun así, puede llegar perfectamente a valer 1. Sería 650 millones. Incluso 1,5. Así que, si compras ahora, pues tienes un por 20 casi asegurado. Veracity, 500 millones de capitalización. 10.000 millones de tokens. No, 100 millones de tokens. Pues, lo dicho. Comprar lo más cercano posible. A la parte baja. A 0.001 o 0.002. Y esperar ahí que llegue. Con eso tienes una capitalización de 100. Y ahí a esperar un por 10. Ollichain, que ya lo hemos visto. 250 millones. Pues, ahora está subiendo. Claro. Ha roto lo que estábamos esperando. Ya lo hemos visto otras veces. Ha superado los máximos semanales. Esta es la figura que queremos esperar. Sube. Y se cae. Entonces, ¿cuándo comprar? ¿Cuándo rompe la estructura bajista? Que es exactamente hace un par de semanas. Supera el 11,2. Y ahora está en 2,5. Objetivo. El 25. 25 o 50. ¿Vale? 1 por 2, 1 por 4. 0,1 laps. 500 millones. Tiene pinta de que va a corregir bastante. Con lo cual, cuando se acerca al 0.30, 0.20, 0.10, compra. De aquí, de todos los 7 que hemos visto que están aquí. Las que recomienda. Y nos cuenta su historia. Pero está mal. Tienen buenas perspectivas. Quizás la más interesante sea seguramente esta en AI. ¿Vale? En AI es la que mejor pinta tiene. Y graphic. Y el graphic este. También. ¿Vale? El resto, complicado. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. La cuestión es si sacamos nosotros pasta. Y no está fácil. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito. Cada mes que seas miembro del canal. Hay ocho cursos. Pues en ocho meses tienes los ocho cursos. Y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos. Por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Gracias. 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 Gracias.